Hola, ¿cómo estás? Hoy en un nuevo vídeo con nuestro juego tan hermoso que siempre hacemos perfecto. Bueno, os acordáis que en el anterior nivel os dije que el jueves mañana iba a seguir un directo a las 4 de la tarde. Si no había directo a las 4 de la tarde, pues cualquier cosa, haría un vídeo que ya a las 6 ya estaría terminado, lo prometo, explicando por qué. Si no está ese vídeo, a las 7. Bueno, pero que basta, seguro. O sea, ese vídeo no va a faltar. Y si hago directo, ese vídeo sí va a faltar. Y otra cosa, si a las 4 no podéis ver el directo, no os digáis, no, me voy a perder un vídeo, no pasa nada, porque de todas maneras, aunque sea un directo, lo voy a subir al canal para que gente que no lo pueda ver lo vea. Bueno, en el anterior nivel os acordáis que nos quedamos a 4, que lo dije. Y bueno, espero que este os guste. Y como va a ser bastante corto, a lo mejor después hago otro. No sé, ya veré. Bueno, espero que os guste. Ah, bueno, si no lo sabéis, ¿qué tiene diferencia? ¿Un directo o no un directo? Pues que no un directo. Si tienes un fallo, tienes el fallo y así se queda. En grabaciones lo puedes cambiar, editar, cualquier cosa. Y diréis, ¿y entonces por qué he tenido fallos que se te cae el móvil, que si fallas? Son fallos que los puedes dejar porque quedan bien, quedan graciosos. Bueno, y esto, ha habido fallos que no han quedado graciosos y este ya es la tercera vez que lo grabo. Así que espero que esto salga bien y que os guste. ¡Empezamos! ¡Ya! Bueno, empezamos con... No, no me aburren los anuncios. Bueno, sí, sí me aburren, pero no voy a gastarme dinero. ¡Míralo! Atacar, venga, que hay que atacar. ¡Puuu! O sea, qué chasco. Ah, ya, mira, adiós. Bueno, este hay dos maneras de hacerlo. Perdón, si estoy un poco cansado. Que es, o cogiendo una cosa que rompe las llaves y te metes... Bueno, robarías esto, esto y esto. Bueno, la he cagado, perdón. Y lo abres. Bueno, sería, cuando está mirando ahí, harías así, con otro traje. No correríais porque os escucharía, pero yo he corrido para meterme en el ritmo. Guardaríais, pasaría por aquí, se pondría ahí, cogeríais la esta, meteríais, ya cuando pasase os pondríais aquí. Bueno, también vale ahí, pero le he cagado ahí. ¡Uf! Bueno, cojamos esto, le aliamos aquí un circulito. Cuanto más mejor, aquí otro. Baja, no va a llegar, no va a llegar, no, 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 no llega, no llega, no llega. Perfecto. Bueno, lo cogeis, lo cogeis, lo cogeis, corréis, y os ponéis aquí. Perfecto, mami. No hay por aquí, por aquí, por aquí. Cogeis esto, no habéis cogido nada todavía, cogeis esto, esto y la llave. Eso no lo hagáis corriendo. Es que me confundo, estando con el ninja, me confundo. Es que yo los niveles que antes no tenía completos los hacía dos con el ninja para poder correr. Ya me entendéis. Bueno, queda este y dos más, contando la final, contra este, contra este que le vamos a robar por todo. Bueno, cogemos la libreta, cogemos el móvil, cogemos por aquí la taza. Podemos correr, con cualquier traje, cogemos la llave. Podemos correr hasta aquí, con cualquier traje con el ninja hasta tocarla. Bueno, tocarla no. Bueno, nos disfrazamos de esta vieja, belleja. ¿Se acordáis que la abuela esta se besó con este? Pues a este no le gustó, le gusta más una jovencita como esa. Bueno, ya han tenido hijos. Tres, cuatro, cinco, siete, veinte, cuarenta, cincuenta, doscientos. Bueno, cogemos el sándwich de jamón, la planta en maceta, cogemos esta planta, corremos aquí, cogemos la sopa del día, todo esto, lo que sea, la llave, venimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esperamos a que esto pase, ya que se ha morreado con este, bueno, con el otro, pero ya me entendéis vosotros. Y bueno, nos disfrazamos o nos escondemos ahí, da igual. A mí me gusta disfrazarme, porque como esta es muy ligona, la chica, pues se va ahora con este. Ya, bueno. Con ese no le ha gustado tanto. Bien, queda dos más. Club City Rips. Venga, vamos, 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 que los haremos todos perfectos. Oye, pues pagar no, no es una mala idea, pero yo no lo voy a pagar, pues porque no me da la gana. O porque no me deja, no sé. Bueno, cogemos esto, cogemos la libreta, hacemos así, pa, 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 cogemos la calculadora, el correo, dejamos esa puerta abierta para que la investigue y nos liamos. Esta también. Venimos por aquí, algo pegajoso, el sándwich, y esta la cerramos. La cerramos. Esto, esto. Todavía no le damos a esto. Bueno, sí, sí, le podríamos dar. Sí, 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 rápido, rápido, cogemos. No, vale. Si no lo habéis cogido como yo, no pasa nada. No lo habéis cogido seguro, pero se coge aquí y punto. Coges esto, coges esto, coges esto, coges esto, coges esto, coges esto, y corres. Ahí no le deis que le iba a dar yo, no sé, porque he hecho este vídeo tantas veces, he fallado aquí, que se me ha caído el móvil tres veces en la iPad una, y no, no, y no. No puede ser, y no, no puede ser. Cogemos el reloj y no nos da tiempo. Con el Super Borsi no nos da tiempo. Bueno, sí, no, no sé, no sé, paso, paso de intentar saberla. Bueno, esto se puede hacer así, mira. Y si no, pues esperáis a que pase, esperáis a que pase por aquí y hacéis... Yo lo malgasto esto, pues, porque ya no tengo más niveles que hacer, y bueno, pues es para no quedármelo aquí guardado. Bueno, esperaría a que lo escuchase. Nada, me lo voy a usar aquí, mira. Bueno, lo voy a hacer como si no tuviese invisibilidad. No hace falta que compréis las botellas esas, no os preocupéis. Solo son 100 euritos, pero no os preocupéis. Bueno, esto no lo voy a hacer con invisibilidad porque entonces es muy fácil, ya lo entendéis vosotros. Bueno, diréis, sí, claro. El otro lo he hecho, pues porque lo que quedaba ya, pues... Esto lo voy a hacer en la salida, a lo mejor. Vamos aquí. Y ahora cuando te vayas a investigar, pues lo damos así, porque todavía se ven las huellas. Así que por eso mismo. Bien, ya me pueden ver. Abrimos la puerta, llegamos aquí y cerramos. Robaríamos así, pero quién sabe. Estas también están dando la puerta. Que no investigue la puerta porque me hago así... Me rajo. Oiga, las tienes que investigar tú. No sé si entiendes tú, pero nada, nada. Bueno, nos robamos el sándwich y nos escondemos. Porque este poli... Poli, poli, poli... Un poquito tonto no lo he investigado. Ya, y ahora, ¿no te parece? Y ve ese y no ve la otra. Bueno, cosas raras de la vida. Cogemos el reno, cogemos esto y ahora nos escondemos. Casi me ve. Bueno, ¿veis que por ahí no es imposible pasar? Son cosas imposibles de la vida. ¿Y veis que ahí se ha abierto una puerta? Veréis por qué. Ahí está el BIF. Viene el BIF por aquí. Se carga todos los polismans. Espero que haga una cosa que yo quiero porque si no la hace, tardamos un poco más. Mira, investigáis. Bueno, no investigáis, miráis. Bien, lo va a hacer. Oye, ¿por qué dice el ladrón? No me ha visto. No me ha visto. Bueno, si hace eso, podéis hacer esto. Mira. Que dice, todavía no le toca ir aquí. Vale, vale. Y os ponéis aquí. Normalmente pasa donde estás tú, pero este empieza siempre yendo ahí. Y diréis. ¡Oh! No, no. A mí me ha pasado que he roto este a este y después al otro. Pues en ese caso os quedáis en el escondite hasta que se vaya. Hacéis esto, esto y os quedáis aquí. No me ve, ¿no? No, vale. No te veis así y os largáis. No me ha dado tiempo. Bueno, colegas. Bueno, solo me ha durado unos nueve minutos y medio. No más. Así que a lo mejor después hago un vídeo. Después de la cena. Puede ser que después de la cena. Bueno, adiós.